El viernes fue un momento muy emotivo que complementa la ofrenda floral que cada año se realiza a la imagen como acto previo al Día de la Patrona. El acto organizado por la Venerable Hermandad de Gloria de Santa María la Coronada tuvo lugar en la parroquia y se había suspendido el tradicional paso de los pequeños bajo el manto de la Virgen para evitar riesgos de contagio de COVID-19. La ceremonia comenzó con unas palabras de la tesorera y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Almudena Santana. Participaron en el acto en representación municipal las ediles de Tradiciones y Cultura, María del Mar, Collado y Ana Ruiz, respectivamente, y otros concejales de la corporación. Se contó además con la responsable de la exaltación del cartel oficial de la patrona, Pilar Ramírez Torti, la hermana mayor de la hermandad, María Coronada Jiménez, autoridades civiles y militares. Posteriormente, a las 12 de menos cuarto de la noche, se realizó una salutación de la Virgen en la parroquia, donde a medianoche se cantó su himno y se escuchó un toque de campanas. Ya el sábado asistió a la misa por el Día de la Patrona el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado y otros ediles de la corporación. Miembros de la Hermandad de Gloria y de su Junta de Gobierno y del Mundo Cofrade, entre ellos el presidente de la Junta Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo. El de este sábado era el acto principal de la hermandad con motivo de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. Las homilías fueron ofrecidas por el reverendo padre José Manuel Sánchez Cote y por el anterior párroco de la ciudad, Juan Pedro Varo. Finalizada la Eucaristía, se hicieron una serie de reconocimientos a personas y entidades en agradecimiento a la labor desinteresada, entre ellos a Cáritas Parroquial de San Roque por la atención a las familias durante el estado de alarma por coronavirus, a la empresa municipal pública de medios de comunicación multimedia Canal San Roque por las retransmisiones en televisión, internet y redes sociales de las Eucaristías durante el confinamiento, y a la persona de Íñigo Diarte por televisar las misas a título privado y en directo. También se reconoció y agradeció la colaboración prestada desde la Iglesia a las familias durante el estado de alarma al sacristán José Ángel Vázquez Díaz y a la persona de David Vargas Díaz por su vinculación a la Iglesia por colaborar con ella, con el patrimonio y su mantenimiento. Este año no ha tenido lugar la tradicional procesión tras la misa para evitar contagios por COVID y por los mismos motivos el grupo de baile Alba Racín tampoco ha interpretado durante la Eucaristía el fandango de Punta y Tacón en honor a la Virgen como otros años, aunque sí sonó para el deleite de los presentes. Los actos en honor a la patrona de San Roque dieron comienzo con la celebración de un tritúo los días 11, 12 y 13 de agosto a las 21 horas en la parroquia. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.